¡Suscríbete y dale a la campanita! 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 ¿Veis? El mercado baja, dólar sube, Bitcoin sube, no pasa nada. Depende más del interés, de la confianza, que de si sube o baja el dólar. Eso, cuando estamos muy laterales, sube el dólar, bueno, pues te hace un poquito de pupa, baja tal, y las bajadas y las subidas han sido, nada, muy poquitas, muy pequeñitas. ¿Vale? Entonces, tampoco es importante. En cuanto a las altcoins, pues bueno, muchas siguiendo a Bitcoin, cosa que es bastante positiva. En la parte negativa, bueno, ha sido de las más importantes. Tenemos aquí Block, los cortos de Bitcoin bajando un poquitito también. Bien, HTR también por aquí, 3%, y ya vemos muy poquitas pérdidas, y en el lado positivo, que es el que nos gusta, el que nos interesa y el que queremos, VR, 16%, Webis, 12%, Hike, 11,55%, Cava también casi un 10%, prácticamente, PIR también está por aquí, ARPA, DAG, un 5,93%, así que bien, 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 SIS, un 4%, ahí está, y NACA, tres cuartas de lo mismo. Así que bastante bien, bastante bien el comportamiento de las altcoins respecto al movimiento que está haciendo Bitcoin. En general, vemos que hay bastantes en cuanto al 3, al 2, al 1, pues algo totalmente normal, pero por lo menos están subiendo y están recuperando un poquito de intensidad en cuanto a los cortos. Vale, decíamos que tenemos esta línea de tendencia, dos posibilidades, el aparcar y pararnos en esta zona, en la línea que tenemos, pues bueno, más antigua, ¿vale? Que ha sido una zona de soporte en los 1.550 puntos aproximadamente. Bueno, vamos a ver si es capaz. Estamos en los 1.649, si ahí para o se nos va a venir más abajo. De momento es lo que hay. Estamos rompiendo esta línea de tendencia, romper esta línea de tendencia, lo que nos llevaría en teoría es por lo menos a ir a probar la zona de los 1.400, que es este apoyo que tenemos aquí. En cuanto a los cortos, ¿vale? No hay mucho más que decir. Así que vamos a estar muy atentos al día, vamos a estar muy atentos a las noticias. La vela de momento es buena. Si cerrase, si cerrase por encima de los 27.400, que es esta zona que tenemos aquí, bueno, pues estaríamos abrazando toda la zona, cosa que sería muy buena y nos ayudaría a empujar a ir hacia arriba. Así que, bueno, nos vemos esta tarde. Chicos, chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.